Buenos días, también estuvimos viendo el tema de educación. Efectivamente hay una oferta muy grande en cuanto a institutos, escuelas nacionales, universidades. Pero la pregunta que uno hace es, por lo que yo estoy pagando, ¿me están brindando educación satisfactoria para poder competir en el mercado que cada vez es más complicado? La respuesta estoy segura es no. Y eso por lo menos es la percepción que yo tengo. Porque a veces veo que hay padres y madres con un gran esfuerzo que entran y ponen a sus hijos en un instituto, en una escuela superior, y los niveles de los profesores y de infraestructura es deprimente. Yo no me preguntaba quién se encarga de la evaluación y de determinar si el nivel de lo que, digamos, se está enseñando es por lo que está pagando el padre o la madre. O en la escuela, digamos, pública o en la universidad pública, si eso está ocurriendo también. Y hemos llegado a la presidenta del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, que efectivamente existe. Yo la verdad no lo sabía, te lo digo con toda honestidad. Ella es Pina Morgan, le dicen así, y le agradecemos que haya venido para explicarnos un poco cómo funciona este asunto. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Es un gusto poder estar acá, ¿no? Si la sociedad tiene que saber que el Estado, y el Perú es uno de los pocos países que lo ha hecho, quiere garantizar una educación de calidad, y el SINAS está para eso. Ya, pero eso no lo hemos logrado todavía. No, sabemos. Ni mucho menos. Nada que ver, porque la educación en el Perú tiene mucho por hacer, ¿no? Desde la educación básica hasta la superior, ¿no? Bueno, empecemos. O sea, ¿cuántos institutos, digamos, hay en el, o en el IVA o en el Perú? ¿Cómo tienen las estadísticas ustedes? Mire, en la educación básica, tenemos 93.837 instituciones, tanto públicas como privadas. Cuando hablamos de básica, ¿qué estamos hablando? Todas las llamamos instituciones educativas, pero la básica es regular, que es para los niños y adolescentes. La alternativa, que es para los jóvenes y los adultos. Y la especial, que es para aquellas personas que tienen habilidades diferentes, o discapacidades, le llaman otros. O sea, vamos a la regular, empecemos por la regular. La regular tenemos casi 90.000, 89.887, lo cual es una cantidad increíble. De las cuales, las públicas son 68.500 y las privadas, 21.500. Entonces, es un número bien grande. Ya, el número es grande. Y el número, digamos, empezó a ser muy grande cuando hubo unos grandes incentivos, digamos, para abrir centros de educación. Así es. Pero lo que sabemos es que hay, ya no hablando de los públicos, sino de los privados, que tienen un gran sentido de lucro, ¿no? Algunos. Sí, algunos. Y, pero por otro lado, a pesar de que es pagada, la educación que yo recibo no me va a dar las armas a mí para competir. ¿Cómo miren eso ustedes? Sí, en realidad, la idea es que todo el sistema educativo le sirva a las personas para insertarse en la vida activa, en el trabajo, por ejemplo. Claro, porque si no, no te sirve nada. Exacto. Entonces, el esfuerzo que hace el SINIASE es orientar hacia eso, ¿no? Por ejemplo, la educación básica, en la ley general de educación se dice que cuando los chicos salen de la secundaria, deben tener un certificado laboral. Pero ahora no se les da porque no están capacitados para eso. Entonces, lo que tiene que hacer el SINIASE es tratar de que la ley se cumpla. Y para eso está la evaluación. ¿Y cómo evalúan ustedes y cómo sancionan? ¿Han tenido sanciones? ¿Han sancionado, por ejemplo, entidades educativas que no están cumpliendo con su trabajo? En realidad, la evaluación tiene que ser positiva. La idea es que las escuelas que tienen bajos niveles se les dé el apoyo necesario para que mejoren. No se cierran las escuelas, sino que se tiene que centrar el interés focalizándolo en aquello que los chicos no logran, que es aprender. Porque el objetivo de una escuela es que los chicos aprendan, pero que aprendan lo que les va a servir, como decíamos antes. Entonces, la evaluación se hace en base a estándares, a indicadores, ¿no? Y esto permite a los colegios... ¿Y qué estándares o qué indicadores ustedes utilizan para saber que efectivamente le están dando las armas suficientes? Por ejemplo, en la educación básica, los factores que se evalúan son, en primer lugar, una buena dirección. ¿Por qué? Porque si la dirección no es buena, los docentes, cada cual hace lo que puede y quiere. Pero si hay un director que se preocupa en que se cumpla lo que el diseño curricular nacional establece, los objetivos educativos, entonces la escuela en su conjunto mejora. Hay buenas experiencias cuando hay un buen director, una buena directora. Muy bien, vamos a llamadas de la gente a ver qué quiere preguntar. Estamos con Pina Morgan, que es presidenta del cinease, le llaman así, ¿no? Que tiene un nombre, pues, muy largo, pero no lo voy a repetir. Aló, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablo? Vanessa, sí, te escuchamos. Gracias. Ya. Cepea. Ya. Correcto. ¿Ok? 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 Más o menos, pero, en fin, vamos a ver. ¿Ok? ¿Ok? solicitudes yo no sé si eso va a tener la capacidad de responder PINAC pero creo que no no tiene nada que ver con las medias décadas la verdad es que no tiene que ver nada con el cinease pero para que Vanessa no se sienta defraudada le diré que lo que tiene que hacer es hacer un seguimiento con el director del colegio porque las personas que reciben una solicitud deben tratar de atender responder aunque no sea favorable pero deben responder es lo que se llama el silencio administrativo si es que no responden están obligados a cumplirlo entonces es importante Vanessa que usted se dirija al director del colegio donde hizo la solicitud, perdón del instituto CPEA a fin de saber cuál es la decisión que han tomado no a fin de que usted pueda saber a qué atenerse ok aló, buenas tardes hola, ¿con quién hablo? Rosario de Cruz de Motube muy bien ¿dónde queda? ¿a qué pertenece? a San Juan ya sí, pues sí, pues sí, pues sí sí sí, es verdad pero también es responsabilidad de los papás a pesar de que tengamos que trabajar Rosario me encantaría seguir escuchándola porque la verdad que usted tiene un gran sentido común de las cosas en fin hay lugares abandonados que están acá muy cerca en Lima ¿no? así es y el tema de educación también ¿no? Rosario, la verdad que le felicito por su preocupación social por San Juan de Lurigancho por las escuelas que andan mal y yo creo que ustedes porque la educación no es solamente responsabilidad de las autoridades está bien que ustedes se preocupen por esto pero las personas que están en este Cruz de Motube en este poblado tienen que reunirse y presentarse donde las autoridades de la OJEL a la cual pertenece y hacer notar su preocupación porque es exigible y la comunidad tiene todo el derecho porque se parte del principio de que todos los niños tienen que aprender no importa donde estén ese es un principio que tenemos que hacer es un derecho constitucional exacto y es un derecho también que tienen las personas totalmente es un derecho a la constitución muy bien ¿qué hacemos? vamos a un corte primero porque son 2 y 46 una más aló buenas tardes hola hola ¿con quién habló? Katy sí nacional ya ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Perfecto, ya está clara tu pregunta Vamos a tener que hacer un corte Carolina Abramonte nos tiene el reporte De regreso, vas a tener una respuesta Carolina, adelante Muy bien, estamos de regreso aquí en Capital 96.7 Donde tu opinión importa Estamos con Gina Morgan Lora Y es presidenta de Cinease Tienen una página web Que es www.cinease.gov.pe Así que ahí pueden también informarse De qué es lo que están haciendo Y me contaba, Pina Que recién esta institución tiene tres años Y es una institución que tiene como objetivo La evaluación permanente del tipo de educación Que se brinda en el país Como decimos, se ha masificado muchísimo Pero se ha empobrecido en cuanto a la calidad De manera muy marcada en diferentes sectores Vamos con Jorge, ¿no? Jorge Chávez Bueno, Cati se quedó sin respuesta Ah, Cati, una respuesta Antes de darte, Jorge, que venga la respuesta Ya, a ver, vale Cati, la verdad que me da pena Que tu niña haya tenido que cambiarse de colegio Y que ese colegio milimático que les prometieron No se pudiera instalar Pero mira, justamente el Cinease a través del IPEBA Que tiene que ver con la educación básica Está trabajando algo muy interesante Que se llama mapas de progreso Que va a indicar a los docentes ¿Cómo van a los chicos ir avanzando? Desde la inicial hasta la secundaria Por eso se llama mapas de progreso Entonces, en cada una de las materias del currículo Que a ti te interesaba saber Dónde concebir el Cineo Curricular Nacional Que está justamente Lo puedes encontrar en la web del Ministerio de Educación O también en la SUGEL a la cual perteneces Ese es un documento público Para que tú sepas qué le toca aprender Pero justamente estamos preparando eso Para ayudar a los docentes Muy bien, ahora sí Jorge Chávez Que está en algún lugar de Lima Y nos tiene una encuesta sobre el tema Adelante, Jorge Gracias 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 Se va transcurriendo los días, vemos la calidad a través de los profesores y de toda la gente. Y a mí me parece que es muy buena. Muy buena. ¿De qué como tú crees que se dio o que sigue que se te va a tener una calidad de educación? ¿De qué? ¿De qué? Cada una cosa es la más exigente y como la postura. ¿Para qué sería más bien y para que nosotros podamos mejor? Tú voy a decir que cuando tú tú entras y quieras que quieras jugar, ¿qué es lo que quieres? Ah, no, sí, claro. Por eso, por favor, explítaos el tema, porque hay un tema ahí. Por favor, saber y entender sobre la clase de la clase que no va a dejar. ¿Cómo? ¿Claro? Yo me lo he puesto. Antes, no, 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 no. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Y vamos a darle oportunidad a otras personas también a llamarnos por teléfono al 222-0575, 222-0580, 222-0711. Estamos con Pina Morgan Lora, que es presidenta del CINEACE, que se escribe con S. Así que es una institución que tiene tres años de vida. Y espero que tenga muchas más para que tenga finalmente el objetivo de regular y evaluar lo que se está dando como educación. Muchas veces se da gato parliebre y lamentablemente pagan los platos rotos tanto el muchacho o la muchacha que ha estado en un instituto que no está a la altura, que no encuentra trabajo, como los padres que hicieron un gran esfuerzo para poder solventar esta educación. Finalmente, los padres, lo único que podemos dejarle a nuestros hijos es una buena educación. Y eso, por eso se desviven los padres en general, los niveles bajos, medianos y altos. Los buenos padres se desviven por darle una buena educación, pero qué frustrante debe ser cuando uno pone todo su empeño y todo su esfuerzo y finalmente lo que viene a cambio no es lo que uno está esperando en cuanto a niveles básicos de educación. ¡Aló! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con la señora Dorote de Callao. Sí, Dorote. Adelante. Miren, quiero saber, bueno, realmente hace tiempo, yo quería saber si esta entidad se hace cargo de las academias preuniversitarias. Ah, preguntaremos, sí. Hay un problema y en las academias se tratan de captar chicos y realmente la situación que reciben no es tan eficiente porque los chicos están realmente auxilando en un salón que es hasta... ¿Habla de alguna especial o habla en general? Bueno, hay una academia que es la economía, se da... No, 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 no. Pero está entre la economía y la universitaria. Ok Ya No le funcionó Claro A veces es antipedagógico Ok Ok, perfecto De acuerdo, a ver Tiene que ver con eso Doroti tiene toda la razón En realidad hay un desfase entre la educación básica y la superior Y por eso surgieron las academias preuniversitarias Es un parche en realidad Sí, en realidad no deberían existir Sí, pero se han hecho necesarias Se han hecho necesarias Por eso es cuando yo decía Que se están haciendo estos mapas de progreso Justamente es para articular la secundaria con la superior No deberían haberse sacado Ahora, siendo sinceros Pina La cantidad de gente que sale de los colegios Definitivamente no tendría capacidad las universidades para recibirlos Pero lo que pasa Y entonces le meten un colador Claro Para que esos exámenes que se den Entren pues de 10 a 1 Exactamente Esa es una realidad Es una realidad Pero lo que pasa es que también tiene que cambiar nuestra mentalidad Porque ahora lo que el país necesita son técnicos Es verdad Hay buenos técnicos Pero hay buenos institutos técnicos Hay buenos institutos técnicos Por eso es que la formación de los hijos Hay que orientarlos a lo que puedan empezar Pueden empezar con una escuela de educación superior Y obtener ahí un título técnico Y después continuar su trayectoria Como se dice a lo largo de la vida Pueden después entrar a la universidad Si quieren Pero ser técnico En el Perú es una gran oportunidad Eso es verdad Eso es verdad Y eso comparto completamente el asunto Vamos con una última llamada Porque estamos ya en la hora Ya miren el bloque estelar No se vayan Aló, buenas tardes Sí, ¿con quién hablo? Rosana, te escucho ¿Qué pasa en tu caso? ¿Ya? Ok Ok, perfecto Macalve, con eso acabamos Rosana, mira En el Callao hay un tema importante Estamos, el IPEBA Está haciendo un estudio Para ver cuál es la demanda laboral Y qué oferta de formación hay Porque los institutos superiores O los centros de educación técnica productiva Y hasta las universidades Forman en actividades En actividades, en campos Que no se necesitan en el lugar Entonces estos chicos salen Y no trabajan en lo que se han formado O sea, que es lo que necesita el Perú Para desarrollar Y la persona para generar Ingresos suficientes para vivir Y por eso en el Callao Hemos hecho un estudio de demanda laboral Ok, perfecto Me parece bacaludo Vamos a hablar de ese tema En otro momento Entonces es www.ipba.gov.pe Gracias Pina por estar con nosotros Gracias a ti Vamos a la hora Y ya viene el bloque Lo que usted le acerca M épica Ok ¡Las elecciones! Gracias por ver el video.